Me han pedido que estudiemos paralisa pues vamos a empezar paralisa si me deja ahora bueno, paralisa de Beethoven vamos a dejar un resquicio para poderla abrir ¿qué tenemos aquí? pues tenemos una partitura que la vamos a estudiar la vamos a estudiar un 3 por 8 mi, re mi, re mi ese re es sostenido este re es sostenido y entonces hago luego viene si, re pero este re lleva un b cuadro entonces anula dentro del compás el sostenido la, una corchea un 3 por 8 que son tres tiempos cada tiempo es una corchea o si, si me corcheas aquí la, mi, la do, mi, la ¿qué pasa? que es un arpegio para ir así a mi mayor entramos en mi mayor mi, mi, sol sostenido otro sostenido que se nos irá repitiendo en toda la obra y aquí volvemos a hacer el tema principal del comienzo de la bagatela que aquí tenemos re sostenido re sostenido y re con el b cuadro que es re natural y aquí, cuidado esto es un mi vamos a hacerlo muy despacio vamos a hacerlo muy despacio mi re sostenido mi re, mi si re natural do hay que tener la mano ya izquierda y para hacer la, mi la la, mi la seguimos la, mi, la do, mi, la la, mi, la do, mi, la si el si vamos a hacer el mi mayor eh aquí venimos a mi o hacerlo vamos a ver lo podemos hacer vamos a hacer el mi aquí en vez de ir aquí lo podemos hacer aquí hay que hacer mi, mi, sol pues yo hago mi, sol, si aquí hay que estirar mi, mi mi, mi, re, mi re, mi, si, re, do la otra vez la primera parte solamente hacemos esta la primera parte lo iremos haciendo por partes pero lo el primer lo primero lo principal mi, re, mi, re, mi si, re, do la si, es esto otra vez hace mi y ya terminamos la primera parte vamos a repetirlo muchas veces estamos estudiando 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 pero muy despacio voy a coger la posición de la aquí estirar podéis hacer como digo o yo lo hago así mi, sol, si el acorde de de mi mayor arpegio todo arpegiado lo que aquí todos es arpegiado es una vagatela de Beethoven no hace acordes salvo en una parte que sí que hace algo de acorde normalmente lo hace todo arpegiado los acordes los arpegia ya vamos aprendiendo arpegiar hacer los arpegios los acordes muy bien iremos haciéndolo poco a poco pero para que vayáis aprendiendo sobre todo la teoría que la explicaré pianísimo hay que hacerlo pianísimo aumenta disminuye aumenta disminuye aquí hay que poner pedal hay que poner un poco pedal yo no usaría mucho el pedal al principio hasta que no se sepa bien la obra yo no usaría mucho el pedal es fabricado el pedal para que la